Están llegando a la isla todo el equipo, más de 100 personas que necesita este grupo para poder ofrecer un espectáculo único, único y sin precedentes para celebrar este 15 aniversario. Y miren ustedes, es todo un honor para nosotros tener a uno de ellos, en este caso a Carlos Marín. Bienvenido una vez más a Canarias. Un placer estar aquí, la verdad, bueno, con este marco incomparable, como bien decía, la verdad que es un verdadero placer. Bueno, hace unos instantes acabamos de presentar, de ver lo que va a ser este espectáculo, más de 100 personas en este marco, como bien dice, pero vamos a vivir un espectáculo único, un gran paso de cesa, una de las naciones, y una de las naciones. La verdad que sí, además que siempre tengo, bueno, como siempre tienes un público nuevo, la verdad que sí.